Hasta seis contenedores de residuos han ardido la madrugada de este sábado en la localidad de Playa Onda. Uno de los puntos ha sido la calle Faina, donde los bomberos tuvieron que acudir rápidamente a sofocar el fuego porque las llamas llegaban hasta esta vivienda. También en la calle Chimidas, donde las llamas hacían con los tres contenedores. El concejal del área de limpieza, Alexis Tejera, ha mostrado sus quejas en su perfil de Facebook, donde advierte que se han perdido 1.800 euros de las arcas municipales. Pues parece que alguien, bueno, pues alguien que en este caso no valora mucho lo que cuesta y el sacrificio que estamos haciendo por mantener el municipio limpio, ordenado, reasfaltado, pintado y se dedicó en este caso a quemar dos puntos de contenedores, ¿no? Fueron seis contenedores los que ardieron en dos puntos, ya digo, concretos, bueno, pues cerca del Deiland y a la calle Roda con Faina. Un contenedor de basura de los que tenemos en nuestro municipio viene a salir unos 250 euros. 250 euros, entonces hemos valorado esto en unos 1.800 euros. Tejera ha asegurado que fue intencionado. La policía local está intentando hacer sus labores de investigación, a ver si conseguimos descubrir quién es la persona que lo ha hecho y esperemos que, ya digo, todo esto que está sucediendo en la isla pare inmediatamente porque es mucho dinero el que están quemando. Los operarios del ayuntamiento ya han colocado nuevos contenedores en ambos puntos. Ahora desde el ayuntamiento establecerán más vigilancia policial en esta localidad.